Comenzamos con la noticia de que Alice ISD retrasará el inicio de su ciclo escolar. De forma unánime, el Consejo Escolar votó a favor de iniciar clases el 8 de septiembre en lugar del 24 de agosto. La medida será para asegurar que todos sus estudiantes cuenten con los dispositivos electrónicos y hotspots necesarios para poder tomar las clases de forma virtual.